... ... Me robaron dos veces, me robaron el día 5 de diciembre y el día 19 de diciembre me robaron el catalizador, el filtro de partículas de la furgoneta... ...que es la cual yo, una herramienta de trabajo que yo uso diariamente. He puesto denuncias de los robos, la última fue ayer, fue a comisaría allá para denunciarlo y bueno, pues que... ...a ver qué solución me pueden dar. En mi circunstancia lo que ha pasado, que bueno, la noche de Almudena pues entraron 60 traseros buscando material un poco así de valor... ...a mí en concreto me quitaron una bicicleta, me reventaron la puerta, me quitaron la bicicleta y no fue la única... ...porque de hecho en mi urbanización, pues fueron bastantes bicicletas más las que se llevaron, herramientas, material de esquí. A mí en esta oleada no me ha tocado, pero a un vecino mío le han robado las cuatro ruedas... ...en abril se las quitaron y ahora en la última, en octubre, en noviembre, la han quitado otra vez de las cuatro ruedas... ...y bueno, las sensaciones que tenemos pues que en cualquier momento nos toca a nosotros... ...los trasteros le hemos sacado todo lo que tengamos, yo no tengo nada en el trastero que tenga valor... ...porque en cualquier momento lo van a reventar.